Bueno, para algunos, el camino al sueño americano termina en tragedia. Aquí le informamos a inicios de esta semana sobre la muerte de una mujer hondureña con siete meses de embarazo que murió en el río a la altura de Eagle Pass, Texas. Y aquí está Aranza Loizaga para platicar con nosotros de esto porque conseguimos hablar con la familia, ¿cierto Aranza? Así es, Julio, una tragedia. Y pudimos localizar al papá de Daniel Leticia Mejía Castro, esta joven hondureña de 23 años que, como todos los migrantes, decidió arriesgar hasta su vida por tratar de llegar aquí a Estados Unidos. Esto a pesar de que estaba en su último trimestre de embarazo. Ella era originaria del departamento de Santa Bárbara, en Honduras. Su padre, el señor Trinidad Mejía, dijo en exclusiva a Noticias Telemundo que le pidió que se quedara, pero no pudo convencerla. Lo vamos a ir, me dice, y entonces, si no podemos pasar, me dice, entonces me vengo, me voy a venir para la casa suya. Gracias.